Yo nací como entrenador aquí, en Morelia, después de que me invitaran a dirigir el equipo de Liga Ascenso y tuviera la oportunidad como técnico interino de dirigir el final de un torneo y una liguilla y luego que tuviera la oportunidad de dirigir el primer equipo en mis inicios como entrenador. La verdad, gratísimos recuerdos, una directiva y un equipo de trabajo fenomenal que tuvieron primero la confianza en mí de traerme y de confiar en mi capacidad. Creo que no lo decepcioné, hicimos un magnífico trabajo también. Sí estaba inexperto, sí se necesitaba, tal vez en ese momento, lo digo a todo lo pasado, experiencia en el banquillo por el plantel que había, en fin, todo esto. Pero yo me fui, cuando me cesaron en el equipo, teníamos arriba del 50% de productividad y estábamos en zona de clasificación, es decir, no fue por un mal rendimiento, sino fue porque necesitaba manejar mejor la experiencia que había en el vestidor. Entonces, bueno, yo tengo gratísimos recuerdos, yo seguí en la institución después, es decir, cuando salí del primer equipo, regresé al equipo de Liga Ascenso, a los filiales, que fueron en su momento Mérida y fue en su momento Nesa. En Mérida peleamos el Ascenso en el 2009, es decir, jugamos la final de Ascenso siendo campeones, ganando la Tijuana, al mejor equipo de la Liga en ese entonces, hombre por hombre. Y bueno, vamos, historias inolvidables para mí, gente inolvidable para mí que trabajó conmigo, gente de aquí, gente de Fuerzas Básicas. Y cuando nos fuimos a Nesa, que se hizo un proyecto padrísimo en Nesa como filial de Monarcas y que teníamos un equipo que jugaba padrísimo, jugaba muy, muy bien y que tenía muy buenos jugadores y que potenció a jugadores jóvenes de la cantera de Monarcas a ser referentes en primera división, como Yacer Corona, como el Pollo Pérez, como Elías Hernández, como muchos más que aparecieron en esas etapas y que crecieron a jugar en Monarcas y en otros equipos. Entonces, la verdad, gratísimos recuerdos de esta institución y de esta ciudad. Profe, ya adentrándonos un poquito en el duelo de mañana y para ir cerrando, cuando se fue a Monarcas, llegó el Atlético Morelia, ¿cómo percibe a su próximo rival el día de mañana? Muy bueno, muy buen equipo, lo he estado siguiendo. Yo soy buen amigo de Ricardo Balinho desde hace varios años, desde antes de que viniera para acá. Conozco a sus equipos, son muy competitivos, muy consistentes, tienen buenos jugadores, están bien reforzados y jóvenes con mucha proyección. Igual también, creo que el proyecto es lindo, es muy lindo recuperar a ese Atlético Morelia contra el que nosotros jugábamos en los años 80. Creo que es lindo proyecto y le auguro mucho éxito y futuro al proyecto de Atlético Morelia con la ciudad que tienen y con el estadio que tienen, que es uno de los mejores del país, sin duda. Entonces, ¿cómo veo el partido? Pues venimos con mucho respeto, pero también con una gran ilusión de hacer un muy buen juego y ganarlo. Para cerrar, profe, ¿su pronóstico del día de mañana? Mi pronóstico es de que gana Dorados, porque soy el técnico de Dorados y me voy a Dorados. ¿Le pondría un marcador? Mira, con que ganemos es realmente lo importante para mí, pero mi pronóstico es que gana Dorados. ¿Tiene ya definido su once? Tenemos ahí una situación con un par de jugadores que están acargando algunas dolencias. Mañana vamos a definir, pero sí está prácticamente definido. ¿Prácticamente definido? ¿No lo adelantaría? Pues que no va a haber muchas sorpresas, porque es el once que ha venido jugando en los últimos partidos. A lo mejor se integrará uno de los cambios que entraron en el último partido, pero son los mismos realmente. Venga, profe, un gustazo que nos haya brindado su tiempo. ¿Sabe que es bienvenido en esta ciudad? Muchas gracias. Por supuesto, aquí en la familia de Ecos del 15 se lo agradezco. Muchas gracias a todos y gracias a la afición y un abrazo fuerte. Gracias.